El municipio de Osorno, en la figura de su alcalde, Meterio Carrillo, firmó un importante convenio con el Instituto Nacional del Deporte de la Región de los Lagos, IND, representado por su director subrogante en la región, Ernesto Villaruel, que permitirá el inicio de las obras del recambio de la carpeta sintética del Parque Chot en el mes de octubre y con ello evitar retrasos producto de las condiciones adversas que se presentan hoy en día. Así lo señaló el alcalde, Meterio Carrillo, quien valoró la disposición del director subrogante del IND, Ernesto Villaruel, para firmar este convenio que permitirá que los trabajos se realicen en los tiempos establecidos. Bueno, hemos sostenido conversaciones con el director subrogante regional del IND, con el fin de poder socializar el tema de la construcción, del cambio de pasto sintético en el Parque Chot, ya que la obra está en este momento ya licitada, tenemos la empresa que va ejecutando el trabajo, pero consideramos que por los anuncios que hay climáticos y las condiciones que tiene nuestro invierno acá en la zona, no era prudente iniciar obras en esta época porque sabemos que vamos a tener complicaciones, retrasos, y la idea es poder mejor desarrollarla en una época donde sabemos que el clima es mejor, y es por eso que hoy día hemos firmado un convenio para iniciar los trabajos de cambio sintético para el mes de octubre, a mediados de octubre, lo cual nos da la seguridad que vamos a contar con mejores condiciones climáticas y que el trabajo se va a poder desarrollar en tiempo y forma como lo estipulan las bases. Así que yo agradezco esa buena disposición por parte del director para poder llegar a este acuerdo. Además, el jefe cumulado agregó que la oportunidad también se entregó la ficha de trabajo para el recambio del pasto sintético en el estadio Alberto Aler en Rahué, y de esta forma ver la factibilidad de contar con los recursos necesarios. Y también aprovechamos la oportunidad para conversar referente a la situación del sintético que hoy día tiene el Alberto Aler, le hemos entregado la ficha correspondiente donde hoy día nuestro cambio de ese pasto sintético cuenta con recomendación ya técnica para poder asignar recursos, lo cual obviamente él lo ha asumido de muy buena manera, es a estudiar la factibilidad para ver si puede ingresar en la asignación de recursos para el 2024. Así que la verdad es que ha sido una muy buena instancia de poder dialogar, conversar, poder mostrar el desarrollo que ha tenido el deporte en la comuna de Osorno, y de qué manera estamos trabajando, porque también hemos hecho anuncio que estamos levantando dos proyectos muy importantes para también cambiar las torres de iluminación, tanto del Alberto Aler como del Parque Chot, que ya han cumplido su día útil y que requieren urgentemente un cambio estructural, porque obviamente lo que vivía está, ya está desfasado y vive con problemas, por ende necesitamos generar ahí un proyecto totalmente renovado. Y en esa tarea nosotros nos hemos puesto con la CEPLAN y esperamos también estarlo presentando ya a fines de este año algún recurso para que puedan ser aprobados. Por su parte, el director subrogante del Instituto Nacional del Deporte de la Región de los Lagos, Ernesto Villaruel, valoró la firma de este convenio que dijo permitirá que las obras se inicien en el mes de octubre con la idea de que se realicen sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, hoy día hemos firmado con el señor alcalde la extensión del plazo de ejecución de las obras del estadio Rubén Marcos. Esto va a permitir que las obras que se van a iniciar el 18 de octubre van a tener el plazo necesario para que se terminen de muy buena manera y como todos esperamos que ese estadio se recupere y cumpla con los objetivos que la Comuna de Osorno se ha planteado, en lo que es en este caso puntual el fútbol que se desarrolla allí. Así que estamos muy contentos, ya con esto queda todo andando. Sabemos que ya las obras están adjudicadas, la empresa ya está contratada, pero faltaba, no es cierto, como el inicio práctico va a ser el 18 de octubre, faltaba ahí unos días para que, de acuerdo a lo que está programado en ejecución, pudiera estar dentro de los plazos correspondientes. Así que hemos firmado hoy día ese convenio con el señor alcalde, así que ahora solamente esperar el inicio de las obras y que se desarrollen de la mejor forma. Similar opinión tuvo la Ceremia del Deporte de la Región de los Lagos, Carolina Orrutia, quien destacó la firma de este convenio que habilitará de buena manera la cancha del Estadio Parque Chot, cuyos trabajos se inician en octubre para no tener ningún tipo de inconveniente. Bueno, efectivamente tuvimos una reunión bastante grata con el alcalde, en presencia de su equipo, SEX Plan también, y nuestro encargado de infraestructura. Y obviamente hoy día partimos también con la presentación de nuestro director regional, subrogante, quien asume hace poquitos días, entonces ya era importante que se conocieran porque estamos haciendo un trabajo bastante bueno en deporte acá en la comuna de Osorno. Como tú bien lo mencionas, se pidió una prórroga, lo que se fue aceptado, con bases técnicas que obviamente son validadas, como para que se pueda trabajar constantemente y que no la obra en algún momento quede tirada. Entonces la idea es poder comenzar y terminar la obra. Así que estamos contentos porque es un hecho que era necesario. Sabemos que se viene un invierno bastante lluvioso y que se van a ver afectadas varias obras. Esperamos que ninguna de acá de la comuna. Así que estamos viendo y visitando todas nuestras infraestructuras que estamos realizando por lo mismo, para evitar cualquier tipo de pare y dificultad que se pueda presentar. Por eso la idea es comenzar en octubre, cuando el tiempo ya está mejor. Exacto, exacto, eso es. La idea es que se parta en octubre y no paremos hasta terminarlo. Urrutia valora además que el municipio ya cuente con un proyecto hecho para el recambio del pasto sintético del Estadio Alberto Aler, un tema que se estudiará para su posible apoyo en este proyecto. Nos entregaron una carpeta con los antecedentes, es ideal poder evaluar la situación. Sabemos que contamos ya nosotros con cartera de proyectos, pero es importante cuando nos hacen llegar un proyecto que ya viene avanzado, que quiere decir con una ficha de visación, con todo en reglamento como para que puedan llegar los recursos. Así que lo recibimos gratamente. Sabemos que no es habitual tener un proyecto ya completamente listo para financiar, así que vamos a revisarlo. Ya se lo entregaron al director regional, así que, como les digo, esperamos aportar lo que más se pueda. Estamos dispuestos a trabajar en conjunto y con el municipio lo hemos hecho bastante bien. Por lo que se espera continuar avanzando en materia de infraestructura deportiva en la ciudad de Osorno para beneficio de la comunidad que practica diversas disciplinas deportivas.